¡Arriba a todos a luchar! ¡Si no lo valen el futuro, si no lo valen el futuro, que es la ciudad! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba a todos a luchar! ¡Si no lo valen el futuro, si no lo valen el futuro, que es la ciudad! ¡Vamos! ¡Si pagamos! ¡Nuestras casas no las pagamos! ¡Nuestras casas no las pagamos!